Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Capital Soundstage Hoy vamos a estar hablando de Discord, de sus funciones, así que vamos Vamos a tocar un tema super interesante y es Discord Es una plataforma que ha venido teniendo mucho aforo, digamos ha tenido una acogida muy interesante en el mundo gamer Digamos por sus características, nos adhiere, nos da digamos una serie de elementos que no nos ofrecían Skype o Meet Y es por ejemplo compartir música mientras jugamos, digamos también hacer por así decir otro tipo de actividades que vamos a ir viendo a lo largo del video tutorial Tenemos dos opciones super rápidas, la primera de ellas es descargar directamente el software para Windows como podemos ver Pero en este caso vamos a hacerlo a través de nuestro navegador, en este caso estoy usando Opera Entonces nada, iniciamos nuestra sesión Esta ya es digamos como la superficie básica Antes recuerden que tienen que hacer el registro con la cuenta En mi caso yo lo hice con mi correo de Gmail Digamos confirman, bueno ya saben como es el procesamiento casi con todas las plataformas Y una vez tengamos ya confirmado nuestro correo podemos nosotros seleccionar aquí el avatar En este caso pues nada, cargo la imagen que tenía Entonces aquí le vamos a aplicar y bueno digamos este ya vendría siendo nuestro avatar Entonces que es importante a la hora de configurar nuestra cuenta Pues nada, tener el avatar Digamos en el ámbito de privacidad y seguridad pues podemos tener como todas estas características También hay otro elemento super interesante es el de las conexiones Podemos nosotros vincular nuestro Discord con diferentes digamos plataformas Hablemos de RAID, hablemos de Steam Digamos en este caso lo vamos a hacer con un juego que se llama Dota Entonces se los voy a mostrar como en este caso ustedes ingresan a su cuenta de Steam Como pueden ver la mía ya está, le dan iniciar sesión Y ya están conectados directamente con el Steam Esto que les permite, que por ejemplo si yo abro un juego Digamos si yo le doy click aquí en Dota La persona que esté usando Discord va a aparecer Digamos por ejemplo en este caso les voy a mostrar Si yo entro a un grupo como pueden ver aquí a la derecha Aquí saldría donde dice el profe dice conectado jugando Dota 2 Entonces lo interesante de tener esas conexiones O de tener nuestro Discord vinculado con nuestras aplicaciones Es que dice la actividad que estamos haciendo Digamos si estuviésemos jugando Xbox Vendría a decir aquí que estamos jugando Xbox Digamos Dota, pues Dota ¿Listo? Entonces ya teniendo una vez como configurado esas pautas básicas Como el tema de conexión, digamos de la privacidad También el tema digamos de voz y video Pues tenemos también aquí la sensibilidad de la entrada Nuestra interfaz de audio En este caso estamos usando pues esta interfaz que vemos acá Con el dispositivo de salida Bueno también tendríamos pues el idioma Bueno otras características que por ahora no son tan relevantes Vamos a ir viendo a profundidad en otros video tutoriales Y bueno para mirar digamos la plataforma que pasa acá Aquí en este momento yo estoy adentro de un grupo Como podemos ver están todas estas personas a la derecha ¿Qué quiere decir esto? Que digamos por ejemplo aquí yo salgo conectado Lo verdecito indica que estoy conectado Igual este amigo está conectado pero a través de un dispositivo mobile Entonces esto que nos ayuda Que si por ejemplo quiero jugar una partida O si quiero generar una reunión Puedo ver quienes están conectados directamente a la aplicación Aquellos que no pues van a parecer así desactivados Y recordemos que el que tiene la coronita pues es el propietario de este canal Entonces recordemos que podemos generar varias reuniones Dependiendo el contenido y los intereses que tenga cada uno Entonces por ejemplo si yo tengo acá al inicio Y quiero generar mi canal Lo que voy a hacer es ir aquí abajo Y voy a decir añadir un servidor Voy a decir que quiero generar una plantilla de juegos Y lo voy a hacer, puedo hacerlo de dos maneras Una que sea para una comunidad En donde pueda entrar gente ajena, externa Que quiera digamos participar en retos O participar digamos con cierto contenido Que favorezca el grupo O directamente solo con mis amigos Entonces yo lo voy a hacer digamos para mis amigos Le voy a poner capital soundstage Y una vez lo generemos Ya digamos ahí nos va a crear el grupo Como pueden ver aquí capital Vamos a digamos a caracterizar Entonces vamos a ir a vista general Vamos a cambiar el icono Vamos a poner digamos una imagen De nuestro De nuestra empresa Digamos de nuestro grupo Vamos a guardar los cambios Recordemos que aquí también en el tema de moderación Podemos poner estas características Aquí bueno eso lo vamos a ver después a profundidad Hoy solo estamos viendo muy por encima Las funcionalidades Y ya teniendo nuestro grupo Vamos a hacer dos cosas básicas La primera de ellas es una función Que les vamos a enseñar el día de hoy Que es muy chévere Y es como usar un bot para música Entonces los bots son digamos herramientas Que no son personas físicas Son digamos como asistentes digitales Que nos ayudan a ejecutar funciones Como si fuera digamos un código de programación Entonces este lo vamos a ver En la dirección que les ponemos Adjunta al video Allí van a poder entrar a este link Y lo único que debemos hacer Es darle a tu Discord ¿Qué va a pasar? Él nos va a preguntar A qué servidor Recuerden que creamos el de capital soundstage Así que le damos a nuestro nuevo servidor Le damos continuar Le damos autorizar Hacemos todas las condiciones Y si nos vamos a general Ya a nuestro canal se agregó Groovy Entonces Groovy nos permite reproducir música El comando va a ser Play Entonces línea Play Stay with me Digamos una canción Ah bueno y nos dice antes Tiene que conectarse a una A un canal de voz Entonces podemos ver Aquí están los canales de voz Entramos a uno que llama Sala Volvemos a darle esto Copiamos nuestro mensaje Y En este momento Ya está reproduciendo La música Para bajarle O subirle Lo que tenemos que hacer Es darle clic derecho Y aquí Digamos con el fade Miramos la proporción Ahora ¿Por qué es tan importante esto? Es chévere Si digamos Estamos jugando con varios amigos En nuestra sala Y queremos compartirlo En sencillo Lo que hacemos es compartirlo Y ellos tendrán digamos La libertad de decir El volumen o el nivel Que quieran Si silenciarlo Te recordemos que en Sala Pueden estar todos nuestros amigos Si hubiésemos hecho También un canal Digamos Grande Pudiésemos haber Compartido esa música Con otras personas Ya para finalizar Les vamos a dar dos tips Uno de ellos es Por ejemplo Vamos a dar este link Digamos este es para Dota 2 Entonces podemos encontrar Todo este tipo de servidores En el cual ellos Hablan de las condiciones Aquí por ejemplo Tenemos de gente de Rusia De Estados Unidos Nosotros simplemente Le vamos a unirse al servidor Digamos si estuviésemos Arrancando en nuestro juego O bueno Digamos en el contenido Que quisiésemos Solo le vamos a aceptar invitación Y bueno Ese digamos Nos va a conectar directamente Ahora Como pueden ver Ahí ya estamos en el grupo Entonces aquí podemos ver Todas las personas Que están digamos Usando directamente Este servidor Pero pues son demasiadas Entonces ya para finalizar Recordemos eso Que tengamos digamos Las características De nuestro servidor Como súper bien definidas Aquí en vista general Recordemos que también Puede hacerse uso Del móvil Para poder digamos Ir chateando Con nuestro celular En vez de usar Una reunión en Whatsapp O en Meet Lo hacemos a través de Discord Pero lo interesante Es que podemos Seguir usando estas funcionalidades Por ejemplo Como es del Groovy Y compartirle música A nuestros amigos Y demás Esperamos que en verdad Este video tutorial Les haya sido útil Esto solo fue Una breve introducción A Discord Más adelante Les estaremos diciendo Mucho más contenido Y les mostraremos Cómo sacarle el mayor provecho A este Digamos Nuevo Competidor De las grandes plataformas De streaming Y de chat Es A Y A Gracias por ver el video.